señoras y señores con ustedes en el escenario el señor Víctor Pecho le mostrando a todos su talento bien Víctor, bien elegir ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pide las palmas! ¡Él pide palmas! ¡Pide palmas, Víctor! ¡Pide las palmas! ¡Y él sube la pista! ¡Sube el volumen! ¡Eso! ¡Sigue! 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 ¡Vamos, siguenos! ¡Vamos, Lacho! ¡Vamos! ¡Vamos, Lacho! ¡Vamos! ¡El público está más chico! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Vamos, Lacho! ¡Vamos! ¡Vamos, Lacho! ¡Vamos! ¡Concérdate! ¡Si se puede! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sanriga! ¡Sanriga! ¡Nos le va para las abuelas! ¡Nos le va para las abuelas! ¡Nos le va para las abuelas! ¡El público quiere el show! ¡Vamos, Víctor! ¡Demuestra lo que sabes, hermano! ¡Vamos, Lacho! ¡Vamos, Lacho! ¡Vamos! ¡Hey! 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 Y voy a la música! ¡Vamos! ¡Vamos! Sigue, 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 ya lo tienes. ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Bien, Quinto! ¡Sigue, sigue! ¡Una más! ¡Una más y un pulpo, una más! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Caicho! ¡Eso, eso, eso! ¡Ya lo tienes! ¡Dos minutos, dos minutos! ¡Bien, Caicho! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Un minuto, un minuto Papo Keiche, tú lo único que quieres Sigue, sigue 30 segundos 20 segundos Vamos, Keiche 10 segundos 5 segundos 3, 2, 1, 0 Juntan las patas para el Víctor Caucho Juntan las patas, damos y caballeros